Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana. Hoy es lunes, lunes tres de mayo del dos mil diez. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea y nos vamos de lleno con información y le comento que en el marco de la inauguración de las jornadas científico franco mexicanas sobre enfermedades infecciosas en la Cusbi de la Universidad Veracruzana, el gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán anunció que en base a la cooperación internacional en materia de salud, sobre todo con Francia, existe la disposición por instalar en un predio de nueve hectáreas localizadas en el área de influencia de San Julián, el Instituto de Investigaciones Biométricas de Enfermedades Infecciosas, cuya inversión estiman los expertos en cien millones de pesos. Asegura el secretario de Salud, Luis Fernando Antiga Tinoco, que a pesar de las altas temperaturas que se están registrando en el estado, no hay problemas de deshidratación o golpe de calor, porque tanto la secretaría como la población en general han sabido tomar sus precauciones. Asimismo, destacó el trabajo que el gobernador y la directora del DIF estatal, Rosa Borunda, han realizado con el fin de proteger y poner al alcance de todos los veracruzanos centros médicos. El dirigente del Comité Municipal del PRI en Veracruz, Daniel Galindo, pide a los contendientes por la alcaldía porteña sean respetuosos de la ley y no incurran en delitos tales como el proselitismo fuera del tiempo establecido por el IFE, como es el caso del candidato panista Julio Saldaña, quien este fin de semana se aprovechó de un evento religioso realizado en la colonia Playa Linda para hacer su aparición. El PRI se encuentra recabando la información necesaria para presentar una denuncia ante el consejo local del IFE. Hoy se festeja en todo México el Día de la Santa Cruz o el Día del Albañil, una celebración donde después del mediodía entre palas, vigas, sacos de cementos, grava, arena, los maestros de la cuchara, como se les llama a los albañiles, festejan su día con una tradicional taquiza y desde luego la cerveza no puede faltar. Solo que este día tuvieron un festejo especial en el Parque Ecológico de Veracruz con el gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán, donde hasta rifa su. Critica la iglesia católica la forma en que los medios de comunicación difunden los temas relacionados con casos de presuntos crímenes sexuales cometidos por sacerdotes. Y es que señalan, los medios informativos han depositado su confianza en la venta del escándalo y en ocasiones han sido marionetas del dinero y del poder, por eso hacen un llamado para que hagan un examen de conciencia sobre este y otros casos en los que han antepuesto su interés al interés social. Mohamed Hamal Amir Khazab fue declarado hoy culpable de 83 de los 86 cargos por los que fue juzgado por su participación en los ataques que vivió la ciudad india de Bombay en noviembre del 2008. Khazab, de nacionalidad pakistaní, fue encontrado culpable de asesinato e involucramiento en actos de guerra contra el estado indio, por los hechos que duraron tres días y cobraron la vida de 166 personas. La economía de México crecerá hasta un nivel del 4.18% en el 2010, el mayor registro en los últimos 24 meses, según las proyecciones hechas por analistas del sector privado, consultados por el Banco de México. Con ello, en el país se generarían 468 plazas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, para 2011, la economía mexicana retrocederá a un nivel de 3.60% del PIB. Lorena Ochoa, la que fuera número uno del golf, ya tiene una sustituta. Se trata de la surcoreana Higiai Shin, quien se convirtió en la número uno tras su victoria en el torneo japonés del LPGA Tour. La coreana tiene ahora un promedio de 9.29 puntos, que es levemente superior al de Lorena Ochoa, de 9.20. Ochoa quedó segunda, seguida por la japonesa Aimi Yasato, quien ganó el torneo de la LPGA de Tres Marías, Michoacán. A un año de haber fallecido Michael Jackson, su legado sigue vigente, como lo demuestra una reciente encuesta que colocó al video de su tema thriller como el más innovador en la historia de la música pop. El material de 14 minutos para el tema de 1983 se llevó la primera posición en una encuesta a expertos de la industria musical, que fueron consultados para proponer los 20 videos más innovadores para que el público pudiera votar. De acuerdo a una investigación realizada por científicos de la Universidad Francesa de Pierre y Marie Curie, especializada en medicina y ciencias, llevar a cabo dos tareas simultáneamente podría ser la exigencia máxima para los que nuestros cerebros están preparados. Sin embargo, resulta un poco complicado para la mayoría de la población. La dificultad recae en la estructura cerebral que le es inherente al ser humano. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el Dictamen en línea. Pásela bien. Dictamen en línea. Pásela bien. Pásela bien. Gracias por ver el video.